Ahora hablamos de otra cosa porque está Maxi para hablar de San Lorenzo y el fútbol, ¿cómo te va Maxi? De San Lorenzo, ¿cómo estás Agustín y de la Copa Argentina? Porque ya hay un nuevo finalista, el finalista, el primero. San Lorenzo, ¿quién tenía una, en teoría, fácil misión frente a un equipo que es dos categorías más abajo? Estamos hablando de la primera B. ¿Y no fue tan fácil? Y no fue tan fácil y parecía que arrancaba fácil porque a los 12 minutos ya con ese gol de Bufarini se ponía adelante. Lo cierto es que después iba a apretar Estudiantes, un error arbitral, la pelota se va clarísima, pero poco le importó a Delorte quien terminó poniendo el partido igualado y la definición se trasladó a los penales. Por el lado de Estudiantes, dos cerrados, uno lo atajó Torrico, por el lado de San Lorenzo, uno lo atajó el arquero Ríos de Estudiantes y otro lo tiraron literalmente a las nubes. La definición llegó por parte de Alvarado, quien iba a sentenciar la historia en favor de San Lorenzo, que ya es finalista de esta Copa Argentina y espera al próximo rival. El otro rival, la otra semifinal, va a salir del partido que van a disputar el 2 de octubre, Old Boys y Arsenal, y ahí espera. San Lorenzo en la final le ganó por penales a Estudiantes de Cáceres.